El Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, ayer volvió a responder preguntas de los medios de comunicación sobre lo que está pasando en Guanajuato, en León, y dice que, bueno, pues que la gente puede estar tranquila, que sólo los que andan chuecos van a terminar mal. Usted vio una bala que atravesó ahí la casa de una familia donde hay niños pequeños. ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos resulta herido por esta bala disparada desde la calle? Podríamos decir que porque andan chuecos. Eso dijo el gobernador Márquez, refiriéndose a la ola de asesinatos que se han cometido en Guanajuato y en el Estado en por lo menos ya el último mes y medio que ha incrementado notablemente el número de este tipo de hechos. Carmen Martínez estuvo pendiente de esta información y del contexto y está aquí con nosotros para platicar. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, nuevamente escuchamos este tipo de declaraciones de parte de funcionarios públicos. Ya había hecho una declaración similar Luis Enrique Ramírez Saldaña cuando inició esta ola de violencia, asegurando que las personas que habían sido víctimas de algún tipo de homicidio era porque tenían anexos con algún tipo de actividad delincuencial. Y bueno, el gobernador ahora lo reitera, así asegurando de manera literal que quienes andan chuecos van a terminar mal. Y dice que, bueno, la ciudadanía, la violencia, pues no le afecta. Y creo que esta es una declaración del gobernador que generaliza. Ojalá hicieran alguna encuesta y lo preguntaran, ¿no? Claro, porque además… Porque las últimas que se conocen el tema de la inseguridad le preocupa a todo el mundo y está muy por encima de otras preocupaciones. Yo creo que es lo que la mayoría de la gente habla, ¿no? Si lo escuchamos en las calles, en los temas de conversaciones. Ah, el ejecutado del día chin ya encontró un otro muerto. Y es como la generalidad, ¿no? De ver si ya encontraron otro ejecutado. Causa bastante expectaciones. No, o que pasas por un bulevar y encuentras un hecho sin amarillas y patrullas desviando el tráfico, etc. Y luego que en las redes sociales se empiece a comentar. También. ¿Qué está pasando en Francisco Villa? Sí, bueno, ya es un asunto que se ha vuelto común, desgraciadamente. Y el gobernador hace esta declaración, que me parece que no es muy afortunada, porque es una declaración que generaliza, cuando se le pregunta si con la llegada de la gendarmería se estaría resolviendo este asunto de la seguridad. El gobernador ya había solicitado cuando ya regresó de su gira de Europa que la gendarmería estuviera presente en el municipio de León y en general en Guanajuato para poder hacer como un sopeso a esta inseguridad que se vive. Pero en lugar de responder de manera directa a si la gendarmería sería una solución o no, prefiere dar esta declaración a la seguridad que la ciudadanía no nos afecte. Así, ¿te parece? Vamos a escuchar literalmente lo que dijo el gobernador. Yo les voy a decir una cosa, el que anda mal, el que anda chueco va a terminar mal. Y ahora sí, pues ahí ellos toman esa decisión. Pues ustedes se fijan, ya afortunadamente no es un tema que afecte directamente a la ciudadanía. Es un tema que se está dando entre ellos. Y aquellos que quieran irse por la puerta falsa, aquellos que toman la decisión de ingresar en la delincuencia, pues ellos necesitan ser muy inteligentes para saber que van a terminar mal, entre ellos mismos o con autoridad. Pero van a terminar mal. Pues no responde a la pregunta, porque es como una manera, yo lo entiendo, de normalizar o de legalizar el asesinato y decir, bueno, pues se lo buscaron, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Le va a colgar una medalla a los sicarios que capturaron y que habían, según el procurador Samarripa, eliminado a 12 personas? Sí, o porque se están terminando entre ellos, pero… ¿Vamos a terminar en campos de exterminio? ¿De qué se trata? O sea, es preocupante que la autoridad no piense lo que dice. En este país no existe la pena de muerte. Si esos delincuentes andaban en la calle es muy probablemente porque no se ha hecho el trabajo que deben hacer las fuerzas de seguridad para detenerlos, si es que han cometido delitos, si es que tienen un historial muy complicado. Y finalmente, Carmen, probablemente los que los mataron sean unos criminales más perversos aún y es preocupante que estén sueltos. Claro, porque todavía hay gente cometiendo homicidios. No lo vemos todos los días en las estadísticas, en las notas, en la realidad. Y, bueno, para muestra de que las declaraciones del gobernador no son del todo ciertas, pues tenemos varios casos. Ya estuvo… No son ni ciertas, ni lógicas, ni adecuadas, ni inteligentes. Ni adecuadas, claro. Bueno, por ejemplo, por recapitular, una mujer que fue asesinada dentro de una papelería en la colonia Ampliación San Francisco, hace aproximadamente tres semanas, iban persiguiendo a otra persona. Entonces, él entra a la papelería donde trabajaba esta mujer y, bueno, víctima colateral, desgraciadamente quien muere es esta persona. El caso de la cerrejería del Boulevard Pradera, también iban sobre un blanco, pero bueno, estaban casualmente un joven que iniciaba a trabajar en esta cerrejería, también le tocó un disparo a él, muere. Hay muchas víctimas que podemos así contabilizar entre las que no tienen un vínculo, nunca han tenido un vínculo, nunca tuvieron un vínculo ni evidente ni existente con alguna actividad ilegal. Pero además, ya se les está responsabilizando algo, se les está condenando a los muertos. Claro. Sin un proceso, sin un defensor, y ya son declarados delincuencias. Sí, también sería muy interesante, bueno, no hemos podido ver, pero ¿qué opinan, por ejemplo, los familiares de estas personas de quienes se les está, pues como ya imputando o haciendo una relación que no tenían las víctimas? O incluso si la tenían, no se les probó en un tribunal, vivimos en un estado de derecho, todo el mundo es inocente hasta que no se le compruebe lo culpable en un sistema judicial que tiene equilibrios, que tiene contrapesos. Pues esta actitud prácticamente justifica escuadrones de la muerte, limpiezas de criminales con violencia que ha ocurrido en muchos países. O sea, es muy delicado que los políticos empiecen a hablar y a pensar así. Claro, porque no pueden condenar a los vivos, no pueden meterlos a proceso, pero ya están muertos y ahora sí los condenan, ¿no?, con una declaración como esta o como algunas más que se han replicado. Las bandas de ejecución de los sicarios parecen más eficientes que los escuadrones de la Policía Ministerial o de la Secretaría de Seguridad Pública para localizar a las personas que delinquen. Así es. Lo cual también es preocupante. Así es. Bueno, pues ahí queda. Quiero decirte que la lógica también incluye lo que declaró el gobernador, el procurador Samarripa sobre el tema de los feminicidios, que las mujeres están muriendo porque también entra al crimen organizado. También sobre eso preguntamos al gobernador Miguel Márquez Márquez. No quiso ahondar en el tema de la declaración en particular que hizo Samarripa, sin embargo defiende nuevamente la estrategia que ha seguido el gobierno del Estado en tema de prevención de la violencia contra las mujeres. Y él dice, bueno, que se dio cumplimiento a las recomendaciones que hizo el CONAVIM en 2014 y que este lunes pasado entregaron ellos un reporte que se puede consultar en línea. Eso sí, no da cifras o no da un avance. Bueno, cifras que demuestran el avance contundente de esta estrategia que dice que ya se implementó. Los números demuestran lo contrario. Según Verónica Cruz de las Libres son 53 feminicidios hasta inicio de este fin de semana. Entonces, bueno, pero Miguel Márquez dice que el gobierno del Estado ya hizo la chamba que necesitaba hacer en materia de prevención, pues parece que entonces esta chamba no es suficiente porque los números no van a la baja. Levantó bandera blanca cuando a la mitad del año se están matando a tantas mujeres como las que se mataban en un año en los anteriores, en 2014, en 2013. Ya casi llegan a superar los 50. Yo recuerdo cifras de alrededor de 60 muertes de mujeres en años anteriores, en todo el año, el año completo. Sí, yo creo que en 2013 fue cuando fue el pico más alto y yo recuerdo así como máximo 60, tal vez. Hay también un audio, ¿no? También hay un audio sobre este tema. Vamos a escucharlo. Bueno, Guanajuato hemos cumplido nuestra chamba. Este lunes, hace ocho días, se entregó el informe de Guanajuato, se presentó a nivel nacional. Y quiero decirles que Guanajuato, lo digo de veras, lo digo con toda seriedad, con todo profesionalismo, es de los estados que ha ido cumpliendo a la República. Ya ahí ya lo demás es más político. Bueno, y esta tendencia a compararse, ¿no? Siempre va a haber estados peores que tú. Claro. Yo creo que no se justifica. Es como en la escuela, si sacas un 7, pero hay quienes sacan 6, y dices, bueno, pues no somos de los más malos. En fin, yo creo que es un trabajo donde nunca puedes decir que ya terminaste, porque es permanente. Las políticas públicas son así, ¿no? Y sobre todo cuando estás viendo que el número te demuestra lo contrario. Muy bien. Carmen, pues gracias por seguirle la pista al gobernador. Se le nota un poco enfadado, cansado, el tono de la voz cuando dice, ya cumplimos, ya como que dice otra vez con esto. Ya se está cansando, Miguel Márquez, se está cansando el brazo de los hechos, de lo que tiene que decir y de responderle a los medios de comunicación. Sobre todo porque pues las declaraciones se nota que ya son como para evadir, como para limpiar, como para así ya, hasta aquí estoy. Quiere dar por terminadas las discusiones, tampoco se puede, esto es una democracia, hay que seguir debatiendo. Así es. Gracias. De nada, buena tarde.